Cansado de pensar qué hacer de almuerzo Llegó la mami carito al rescate Hoy ensalada de conchitas Empecemos Destape y saque las conchas Y en agua hirviendo, sal, pimienta, caldo de magui Y ponga la concha 15 minutos hasta que ablande Y aliste la verdura, pique habichuela y zanahoria Y a la más cabezona de la casa, píquela bien pequeñita Sal y lavar Y en agua hirviendo habichuela, zanahoria y sal Escurra la concha, pique la salchicha y por ley cómase una Escurra la verdura y a revolver todo incluyendo Crema de leche, revolver, sirva una buena porción y cilantro Y listo, y no olviden dar gracias a Dios por los alimentos Me quedaron ricas mis conchitas Me quedaron la mami carita No me quedaron la mami carita No me quedaron la mami carita